Tento estoy En mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción Tento estoy En mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción Gloraleluya Muy contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Gloraleluya Muy contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Si quieres ir A Jerusalén Tendrás que ser Como Cristo fue Gloraleluya Muy contento estoy Al cielo voy Esta es mi canción Gloraleluya Muy contento estoy Al cielo voy Al cielo voy Esta es mi canción Cuando A Jerusalén Yo te peido y BigQuery Agrappon 2017 No voy Tendrás que ser La gloria Yo te voy Gracias por ver el video.